El tema de las terapias intensivas en nuestra provincia es, sin duda, la primera línea de fuego en contra del COVID-19 y allí se viven situaciones a diario que nosotros desconocemos o tal vez no tengamos la vivencia diaria que tienen justamente ellos, aquellos que están en esa primera línea de batalla. Y para eso, y para saber un poquito más, está Luciana Collado con gente, con terapistas que están en esa primera línea de fuego. ¿Es así, Luciana? Por supuesto, Jorge, buen día. Marcelo Morales, terapista, bueno, como decía recién, para conocer un poco más, ¿qué pasa ahí adentro donde no se puede ingresar? Si están las camas todas ocupadas, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo están los trabajadores? Bueno, todas estas preguntas las va a responder el licenciado Marcelo Morales, buen día. Muy buenos días a usted y a todo el equipo. Bueno, saber la situación, principalmente en general, de las terapias intensivas. Sabemos que el hospital Padilla es un hospital no COVID-19, pero bueno, en general, ¿cómo está este hospital y el resto que sí atiende pacientes jóvenes? Claro, está bien. Bueno, las terapias intensivas de por sí es un servicio en el que aún sin COVID-19 siempre se trabaja a cama caliente, digamos, ¿no? Es el servicio más complejizado de cualquier institución hospitalaria. Así que el trabajo relajado en las terapias intensivas no existe para nosotros. En este momento, en época de pandemia, en época de COVID, obviamente que desde hace más de un año que estamos trabajando codo a codo, todo el equipo de salud, enfermeros, médicos, ginesiólogos, todo el equipo de salud, incansablemente en las terapias intensivas. Estamos todos enteros, no podemos negar que el personal de salud son seres humanos y sienten temor, sienten angustia, a veces sienten decepción porque no hay una respuesta por parte de la sociedad a las medidas de restricciones en una época de pandemia. No se puede entender cuando estamos viendo tantos muertos. Ayer hemos llegado a 60.000 muertos en el país donde estamos viendo la ocupación de las camas de terapia intensiva en el mundo, en la región y en nuestro país, en algunas regiones. Yo pertenezco a la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y la semana pasada se hizo un estudio en todo el país sobre la ocupación de camas de terapia intensiva. Y la verdad que es alarmante y es preocupante. Licenciado, ¿qué está pasando con las visitas? Que eso es algo que a los familiares les preocupa mucho, ¿no? Cuando alguien ingresa a terapia intensiva con todos los protocolos que hay, no sabe si se los puede ver o no, hay un hisopado antes. Bueno, eso es muy importante que sepan que el año pasado la señora Ministra de Salud, ante la preocupación del equipo de salud, una de las causas de mayor angustia, fundamentalmente de los enfermeros y médicos en la terapia intensiva, era que veíamos a nuestros pacientes morir en soledad, sin poder despedirse de nuestros afectos, un paciente que estaba lúcido y que de pronto había que hacer una sedoanargesia para poder poner una asistencia respiratoria mecánica. Y en ese caso a veces los pacientes morían y no habían podido despedirse de sus familiares. Entonces, esa inquietud se la transmitió el Ministerio y la señora Ministra creó un programa especial que se llama Acompañar. Ese programa, que está dirigido por el doctor Walter Sigle, es el director de salud mental de la provincia, tiene coordinadores en todos los hospitales donde hay internación COVID. Entonces, y hay con una línea de teléfono directa, donde las 24 horas del día una enfermera, en algunos casos médicos, está disponible para atender las necesidades, no sólo de información de la familia con respecto a su paciente, sino que cualquier familiar que quiera visitar a su paciente en una unidad COVID puede hacerlo. Coordina con esta valga redundancia coordinadora, se le prepara la visita, se le enseña cómo cuidarse dentro de la unidad de cuidado intensivo, y se programa y se le acompaña en la visita a los familiares. Cualquier familiar de un paciente internado en las terapias COVID puede, a través del programa Acompañar, solicitar la visita de su paciente internado. Este es un programa muy vanguardista, porque no se lo conoce, salvo en algunas provincias puntuales, pero no se lo conoce en la región, y está dentro de los cuatro pilares que tiene el Ministerio de Salud en su gestión, que es la humanización de los cuidados que brindamos a los pacientes en las terapias intensivas. Bueno, y respecto a la ola que se viene, que ya está entre nosotros, en realidad hay otra cepa que está circulando por lo menos en Buenos Aires, acá todavía estamos en veremos. Bueno, ¿cómo ve la internación respecto a los pacientes? Digo, ¿son todos más jóvenes que el año pasado? Sí, de acuerdo a los estudios epidemiológicos, la primera ola de la pandemia en Argentina nos llevó a tener una ocupación de camas en terapia intensiva con un paciente de edad promedio de 65 años. Ahora, en esta segunda ola, que ya ha comenzado algunas semanas, esa edad promedio bajó a los 50 años, 53 años. Promedio estamos hablando con lo que quiere decir que hay pacientes de menor y de mayor edad. Se ha observado en esta segunda ola, nosotros no sabemos si tenemos la cepa brasileña, la cepa de Manao todavía en la provincia, sí sabemos que hay circulación comunitaria en el AMBA y en La Plata, que leí que de cada cuatro pacientes de hisopado, tres tenían la cepa de Manao, eso es muy alarmante porque esta cepa produce una reinfección, a pesar de que ya hayan tenido COVID antes, y con mayor severidad, se transmite con mayor facilidad y mayor severidad del cuadro clínico. ¿Escluso en jóvenes? Esa es la característica de esta cepa, afecta más a jóvenes como antes no lo afectaba en la primera ola, e incluso niños, hay niños que murieron y niños graves que también fueron afectados. Es por eso que nosotros les pedimos permanentemente a la sociedad, a la comunidad, que se cuiden no a las fiestas clandestinas, no a las reuniones sociales, aun cuando el COE de la provincia no haya endurecido tanto a la restricción como a nivel nacional, porque obviamente nosotros no hemos llegado a la situación que está el AMBA hoy. El AMBA tiene una ocupación 95-100% de camas de terapia intensiva. Ustedes habrán visto los medios de noticias de Buenos Aires, ayer era alarmante los relatos de nuestros colegas y compañeros de Buenos Aires. Entonces, esperemos que no lleguemos a eso. El señor gobernador hizo un llamado a la sociedad para que todos seamos responsables y nos cuidemos, justamente para evitar tomar medidas restrictivas más severas y para evitar el colapso del sistema sanitario, porque por más que nosotros tengamos toda una preparación que la tenemos, una adecuación de las terapias intensivas, aumento de recursos materiales, insumos, equipamientos, recursos humanos, que el recurso humano es finito, porque no es lo mismo comprar un ventilador que capacitar a un médico o a un enfermero en terapia intensiva, requiere por lo menos 5 años. Entonces, no hay sistema de salud en el mundo que sea infalible. Y eso ya está visto, como pasó en Estados Unidos, España, Francia, Italia, Brasil. Y bueno, nosotros no estamos diciendo de eso. Entonces, la única forma de no saturar el sistema de salud es respetando las medidas, todas las medidas que se vienen recomendando desde hace un año, y las restricciones que impone el gobierno, quien tiene los datos epidemiológicos de cada provincia. Muy bien. Bueno, quedó claro, Jorge, ¿no? No sé si vos tenés alguna pregunta, pero... Sí, ¿nos escuchás, Luciana? ...un poco cómo se están manejando. ¿Nos estás escuchando? Ah, perfecto. Lourdes quiere hacer una pregunta. Transmitile al doctor, recién lo escuchábamos atentamente cuando hablaba, y nosotros acá desde la prensa estamos acostumbrados a dar números todo el tiempo, y hablábamos de 60.000 muertes, pero ellos ven el lado humano, se encuentran con la realidad día a día. ¿Hay alguna historia que lo haya marcado desde que inició esta pandemia, o algún mensaje extra a, bueno, todo lo que venía contando y las recomendaciones que se dan a diario? Sí, hay muchas historias que nos afectan emocionalmente a los enfermeros que están en la primera línea de atención, y a los médicos que están en la primera línea de atención. Muchas historias que realmente son duras, y creo que al equipo lo que más le golpea es cuando es uno de nosotros el que está en terapia intensiva. Cuando es un compañero que estuvo peleando al lado nuestro, y hoy está en una cama de terapia intensiva ventilado, nosotros los tenemos que atender. Esa es una situación que al equipo de salud lo golpea mucho. Ayer vi una entrevista que le hicieron en la Gaceta al doctor Llamaciotti, que es jefe de nuestra terapia intensiva, a un enfermero de nuestro hospital que estuvo con COVID internado mucho tiempo en terapia intensiva y que le costó y todavía no puede recuperarse del todo. La doctora Silberti, que es una médica neumonóloga que trabajó incansablemente en febriles, y a una colega, una kinesióloga del hospital centro de salud con unos relatos muy reales sobre la situación emocional del equipo de salud en las terapias intensivas COVID. Bien, gracias licenciado. Gracias Luciana. Gracias. Por favor, hasta luego. Seguida volvemos.